Aunque los Juegos Departamentales de Buenaventura 2019 no son un objetivo para la Selección Tuluá de Baloncesto Femenino, los deportistas buscan lograr la participación en estos Juegos solo para fogearse. El monitor Javier Caicedo entregó un balance en lo que fue el proceso del baloncesto femenino en este año. El proceso fue un poquito chévere porque fueron niños que apenas están empezando a practicar el baloncesto. Empezamos con un grupo de aproximadamente 90 niños aquí en la escuela, en el colegio Julián Restrepo y en diferentes colegios, el colegio de Occidente, La Graciela, donde manifestamos el deseo del INDER llevar el baloncesto. Se hizo un proceso en categorías mini, infantil, en esas dos categorías porque la verdad 2002-2003 no nos servía. Este proceso también se adelanta con hombres en la categoría infantil. Sí, tenemos un grupo bastante grande, en categorías 2009, o sea niñas de 6, 7, 8, 9 y 10 años y en hombres también en categorías 9, 10, 11 añitos, dándoles el proceso de formación y luego invitándolos a que participen con la Selección Tuluá en el colegio Benicio Echeverry. Con el objetivo de foguearse en el equipo buscará clasificar a las justas departamentales de Buenaventura. Bueno, ahorita tenemos las competencias de juegos departamentales, realmente pues no tenemos un equipo muy competitivo porque son niñas que empezaron en febrero, hace un proceso de iniciación, entonces pues no llevamos un equipo porque son 2004-2005. Los juegos departamentales serían 2002-2003, entonces siempre hay una ventajita de dos años ahí sobre esas niñas, de todas maneras pues vamos a hacer el esfuerzo de clasificar.